RONALDINIO Y es mejor Sergio Ramos, vuelve a tomar RONALDINIO Tienen un mandeje de la manga para RONALDINIO Creo desequilibrio RONALDINIO Contra en el área, entre el ganes, pero topa, se bajó Peligro, al final tocó Dice el colegio de la roja Están pidiendo el técnico brasileño que no cejen esa presión Con el médico del Barcelona Como decíamos, lleva la toalla Están justas, pero se va a llevar a RONALDINIO Para toda la baja, y todo el antropelario está Con el Sergio Ramos en toda ruta Fuera Fue crujada con el exterior Que balón le venció RONALDINIO Ojo, que Sergio Ramos Yo creo que salvó al Madrid Porque ese candidato físico que ha tenido por detrás Ha hecho que desequilibra A la hora de golpear bien el balón Deja para RONALDINIO Ha vencido a RONALDINIO Sergio Ramos Sigue RONALDINIO El descenso Bernabéu RONALDINIO 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 Luego porque se veía de mí que estaba más cerca del 0-0 que el empate a uno, ¿no? Lo peor de la imagen, ¿eh? La imagen. Pues Apoyo va a intentar dormir ya el partido y también va a respirar el Madrid sin Messi, porque Messi, de luego, le falta la noche. El que acaba de basar en esta jugada busca mucha profundidad. Es único, ¿eh? Se derrota el que le gusta al público, sin pacientes. Xavi lo va a jugar, Xavi para de todo. El partido le está a la vuelta de todo y ya se queda. Desde Xavi a Ronaldinho, que se había corrido hacia el centro. Ronaldinho, la mosca, aguanta de todo. El partido le hace la pared, Ronaldinho, su delguera. Now Ronaldinho, he wants to make it 3-0. Goes past Delguero, es in there, and puts it through the legs. A master at work. Wow, awesome. You are watching one of the all-time greats at the peak of his powers. That was awesome. Absolutely superb. And listen to the fans here, Real Madrid fans applauding. That individual goal from Ronaldinho. I tell you what, you go a long, long time before you see that again. He takes on Sergio Ramos. He's passed him in a flash. Head up, he slots it in the far corner. Ronaldinho, he has been another planet tonight. He has inspired a famous Barcelona win. He's a great player. He's got two boys' teammates. He's got his strength. He's got his future. He's got his heart. You're going to watch it. Ronaldinho and Sergio Ramos. Sergio Ramos, Ronaldinho, he's got his pocket. He's got Ronaldinho one more time. It's got Ronaldinho. It's got him in the pocket. ¡Gracias!